Hola amigos, ¿cómo están? Y por eso se encuentran súper súper bien, bienvenidos otro día más a mi canal Muchísimas gracias por acompañarme un día más Hoy quiero hablarles un poco, bueno, hoy estoy grabando este video, hoy lo edito y hoy lo subo Entonces, hoy quiero hablarles un poco sobre cómo ha cambiado mi vida, ¿vale? A nivel de committee manager, a nivel de marca personal, a nivel de muchas cosas Básicamente, te cuento un poquito de mi historia Yo me gradué como publicista, o sea, me graduó como publicidad Lo que quiere decir que desde que comencé en este mundo, vivo y respiro publicidad Es decir, tengo aproximadamente más de 9 años trabajando netamente en lo que es publicidad, la tradicional Y luego, pues eventualmente con el desarrollo de la tecnología, el tiempo y todo esto Paso a lo que es la digital como tal, la publicidad digital, el marketing digital como hoy lo conocemos O el mercadeo digital como tal ¿Qué sucede? Que yo comienzo, cuando yo trabajaba, en donde trabajaba, en lo que era... En el área de mercadeo, pues yo trabajaba lo que era campañas de publicidad Es decir, elaboraba toda la estrategia publicitaria, lo que se llamaba campaña Que eso era el desarrollo del concepto creativo, el desarrollo de las piezas gráficas El desarrollo de, pues, el plan de medios Me da risa porque el plan de medios era muy complicado Porque tenías que comenzar a llamar a todos los medios en los cuales querías pautar Comenzar a pedir cotizaciones, comenzar a pedir presupuestos Y pues era un mundo totalmente diferente a lo que es hoy en día Porque pues hoy en día simplemente hacemos publicidad a través de Facebook, a través de Pinterest, a través de YouTube A través de Google, o sea, ahí ha cambiado muchísimo el mundo Y aunque aún se conservan a publicidad tradicional como es la televisión, la revista Medios de prensa, etc. Incluso van a publicitarios en diferentes sitios webs Igual le cambiaba mucho y muchas personas pues optan por la más económica Que viene siendo la digital, por ahora viene siendo la más económica, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente comencé a trabajar muchísimo en lo que era esa área Luego he trabajado también en la parte de diseño gráfico Porque yo en donde estaba mi apartamento me encargaba netamente de la parte del diseño gráfico Entonces, hacía las piezas para los uniformes Hacía actividades también BTL Las actividades BTL son aquellas en las que haces fuera de la calle O sea, para un nicho específico Es decir, una degustación Es decir, un evento de estas maratones que hacen regularmente Los stands que están Pues yo me encargaba de diseñar el stand y toda la logística también Entonces, pues respirar realmente marketing A medida que pasa el tiempo comienzo a descubrir lo que es el digital como tal O sea, comienzan a surgir las redes sociales como Facebook Pero ya a nivel de manejo de Facebook Es decir, de utilizar estas redes sociales como un impulso a la marca corporativa, ¿vale? Entonces comienzo ahí a descubrir este mundo Lo descubrí con una empresa que para mí era wow Era una agencia que llevaba redes sociales Y para ese momento era muy wow Porque nadie lo estaba haciendo Entonces para mí fue una escuela totalmente esa agencia Porque fue una contratada que lo pusimos O sea, nosotros en la empresa contratamos a esta agencia Y esta agencia le llevaba el marketing digital a mi empresa Pero, bueno, a la empresa donde yo trabajaba Pero yo hacía la parte gráfica Hacía también diseños de copy Y hacía como que la labor de community manager sin saberlo Luego comienzo a investigar un poco más Pues porque me estaba pidiendo como que demandando más Y comienzo a investigar pues distintas herramientas y tal que se yo Y ahí conozco lo que es una marca personal Y comienzo a crear mis redes sociales pues para practicar Todo este aprendizaje que tenía Entonces, esa es la mejor forma de comenzar cuando quieres comenzar algo Yo aún soy community manager En el pasar del tiempo o en todas las cuentas que trabajé O he trabajado porque he trabajado con cuentas de petróleo He trabajado con revistas He trabajado con alimentos, con restaurantes Mi primer cliente de hecho fue un restaurante en Madrid Pero era gallego, un restaurante gallego Entonces yo hacía todas las descripciones Y la persona que estaba en España me ayudaba con el tema del lenguaje ¿Por qué? Porque eran expresiones diferentes a las que nosotros como venezolanos utilizamos O a las que nosotros como latinos como tal utilizamos ¿Vale? Entonces bueno, el hecho es que comienzo a trabajar con diferentes cuentas Y una de esas cuentas caí en una marca personal ¿Qué era esto de marca personal? Pues era una persona que tenía su negocio alrededor de su marca personal Y comienzo a aprender muchísimo, muchísimo Hoy en día es mi mentora Y comienzo a aprender muchísimo del tema de marca personal Luego me llega otra cuenta de marca personal también Era un coach de nutrición Luego me llegó otra cuenta, un coach de multinivel Entonces, o sea, de network marketing Y comienzo a aprender muchísimo, muchísimo más de este mundo Y veo que me encanta es el llevar cuentas de marcas personales Y es por eso que migro o comienzo a migrar un poquito De lo que es el tema de Community Manager Por lo menos en este canal A marca personal y el desarrollo de un negocio ¿Por qué? Porque yo misma sin darme cuenta Yo estaba llevando mi marca personal de una manera profesional Y hago así porque pues no sabía que lo estaba llevando Como tenía que llevarlo Porque iba aprendiendo sobre la marzo Sobre las diferentes cuentas que ella estaba manejando Entonces, para mí, un Community Manager Tiene que tener una marca personal Sí, porque sí Y si tú me sigues en este momento y eres Community Manager Es necesario que creas tu marca personal como tal Yo también he dicho que este negocio es muy, muy escalable Por lo que hoy en día tengo una agencia de publicidad Hoy en día tengo programas de infoproductos No solamente míos, sino con aliados estratégicos En este caso, pues, alber marketing Y también tengo con Beatriz Carrillo también Que de hecho, próximamente vamos a retomar el canal de YouTube De Beatriz Carrillo Netamente para formación de Community Managers Entonces, te invito a que nos sigas por allá Porque el canal va a estar muy, muy prometedor Porque cosas que yo quisiera hablar aquí Que son netamente de Community Manager Y no las hable Las voy a hablar netamente por allá, ¿vale? Entonces, para que lo tomen en cuenta Entonces, te cuento mi historia Por el tema de que esto es evolución, ¿vale? Como te digo, el Community Manager da para mucho Y escalas muy rápido Porque vas aprendiendo sobre la marcha Con cada cuenta, con cada cosa Te puedes especializar en solamente el diseño gráfico Te puedes especializar solamente en la gestión Te puedes especializar solamente en la curación Incluso en email marketing Porque también tenemos que llevar email marketing No tenemos que, pero como freelance Y como aportar valor a nuestros clientes Pues también se lo proponemos También tenemos que te puedes especializar solamente en la estrategia Es decir, solamente en el plan de marketing Que tengo un video por aquí que te lo dejo O por aquí De plan de marketing Donde te enseño a hacer un plan de marketing como tal También te enseño a hacer propuestas Porque también te puedes especializar en eso Y lo importante de todo Es que aprendas a vender, ¿vale? Esto es fundamental El tema de la venta Porque si no vendes Pues obviamente te va a costar muchísimo más Hoy en día voy a hacer otro video Para no extenderme mucho a esto Pero hoy en día hay muchas formas de conseguir clientes Pero también se vuelve mucho más difícil Porque cada vez el mercado pues es más amplio Hay personas que quieren trabajar como community managers O incluso diseñadores gráficos Que tienen la opción de ser community managers O copies Entonces tienes que comenzar a ver Que en nicho específico hay más falencia O sea, más fallas Para que tú puedas cumplir y cubrir con esas necesidades ¿Vale? Espero que te haya gustado este video Cuídense mucho Se los quiero un montón, un montón, un montón Recuerda dejarme en los comentarios Que te pareció Ideas De nuevos videos Dudas que tengas Yo te las voy a resolver por videos Estoy tratando de subir tres videos a la semana Uno es el podcast Los lunes junto con Javier Los miércoles como hoy Un video pues más cercano Hablándote de algún consejo específico Y los viernes o sábados Entrevistas, ¿vale? Entonces Este sábado va a estar muy bueno Porque es una entrevista con Juan Merodio Tuve la oportunidad de entrevistar a Juan Merodio Para mí es Wow Es como entrevistar a Vilma Núñez Y Me encantaría pues que Me acompañaras en esta entrevista De hecho la voy a publicar Desde mañana Para que esté el estreno allí Y bueno, nada Cuídense muchísimo Les quiero un montón, un montón Nos vemos este viernes Con una entrevista para Juan Merodio Chao Mua